¿Por qué no consultamos a los españoles? Básicamente porque se les consulta en las urnas. Es nuestro sistema parlamentario, nociones básicas de Constitución. No sé si refiere usted a los plebiscitos franquistas o a qué quiere referirse. Ha dejado usted clarísimo lo que hacen siempre. La solución para todos sus problemas son virus Putin franco. Si uno no le sirve, le sirve el otro. Su política energética, señora ministra, es un auténtico desastre. Sus medidas, que es usted más dogmática que ningún otro gobierno de Europa. Usted llegó al cargo y atacó directamente a los combustibles fósiles. Usted dinamita físicamente las centrales térmicas. Usted ataca de forma explícita a las centrales nucleares. Usted prohíbe, limita y restringe la actividad de las centrales hidráulicas de bombeo. Probablemente la energía más estable, renovable, limpia que podemos tener en España. Y las conclusiones de todo esto son evidentes. Una factura de la luz desbordada. Y las únicas soluciones que proponen para ello son cartillas de rafinamiento. No se había visto desde la posguerra. Ustedes limitan el consumo horario de electricidad y de gas. Los vecinos extranjeros de nuestro país vienen a España a repostar esa energía que usted subvenciona con los impuestos de todos los españoles. Así que sí, ministra, consulte por favor a los españoles. Si quieren a Greta Thunberg, si quieren la Agenda 2030, si quieren todas sus chaladuras climáticas y las facturas de la luz disparadas. O si quieren sentido común, seguridad jurídica, certidumbre y precios razonables de la energía. Llevaba yo unos días intrigada pensando de dónde saldrían unos bulos absolutamente absurdos que estaban circulando por redes. Y mire que me lo imaginaba, pero me lo acaba de confirmar usted con esto de las cartillas de rafinamiento y no sé qué otras absurdeces. Porque esa es su manera de entender la política. Mentir sin pudor, sin sentimiento, sin emoción. Y en ardecer en los momentos en los que la gente lo pasa peor, creando más miedo todavía. Y eso es enormemente peligroso. Pero le voy a decir quién sí ha consultado a los españoles y a los europeos. El eurobarómetro en mayo de 2022. Si los europeos piensan que más eficiencia es positivo para la economía en un 87%, en España supera el 90%. Si piensan que reducir las importaciones de petróleo ayuda a mejorar la economía en un 86%, los españoles piensan que es en un 91%. Que las renovables reducen precios estables y que son una fuente de alimentación de empleo, los españoles lo creen en un 87%, frente a los europeos que piensan que es solo un 81% de los casos. Si la acción climática es un motor de innovación, de empleo y de generación de nuevos modelos industriales para los españoles, es en un 87%, de nuevo se sitúa por encima de la posición promedio de los europeos en torno al 85%. Y lo mismo ocurre con el vínculo entre acción climática y salud. En el caso de los europeos, alrededor del 85%, de los españoles del 94%. El autoconsumo ha crecido más de un 409% en cuatro años. La fotovoltaica instalada en más de un 260%. La eólica en más de un 26%. Uno de cada cinco proyectos de hidrógeno verde está situado en nuestro país, movilizando más de 5.200 millones de euros europeos y más de 7.000 de inversión privada.